Los asientos aún nos quedan muchísimos. A pocos minutos de terminar este encuentro de juego de pelota mesoamericano. Les recordamos que el día 14 de octubre tenemos un cuadrangular en el cual nos acompañan cuatro equipos femeniles, cuatro equipos varoniles, en la cual utilizaremos una cancha de 60 metros de largo por cuatro de ancho. En este momento estamos utilizando esta cancha que es muy pequeña, ya que son solo para exhibiciones. En el 14 tendremos a nuestros jugadores en una cancha de 60 metros de largo por cuatro de ancho. Amonestación para el equipo verde. Y ahí se nos caen jugadores. Un fuerte aplauso para estos muchachos que nos acompañan desde la zona maya de Quintana Roo con esta exhibición de juego de pelota de cadera. Al término de esta exhibición se les invita a pasar a la cancha, a tocar la pelota, para ver el peso o al pequeño taller que tendremos durante unos minutos. Tres minutos para terminar esta exhibición. Tres minutos para terminar esta exhibición. Amonestación tercera para el equipo rojo. Punto para los verdes. Punto para los verdes. Le pega en la pierna. Le pega en la pierna. Marcador verde siete, rojo cinco. Amonestaciones verdes dos, rojo cero. defiende la pelota punto para los rojos marcador rojo 6, verde 7 amonestaciones rojo 0 verde 2 un minuto de finalizar esta exhibición de la tarde se vale aplaudir estamos a un minuto de finalizar eso se siente encima de la pelota punto para el equipo rojo tenemos un empate el tiempo se termina con este empate vamos a buscar el de este empate el primero que haga el punto es el que se lleva esta exhibición se van a hacer equipos los verdes ya fueron por su porra los verdes punto para los verdes les enseñaban esta exhibición marcador verdes 8 rojo 7 y así termina esta exhibición de la tarde la asociación de juego de pelota mesoamericana les da la